Bueno, estamos en la segunda parte de Slender The Rival y mi amigo no quiere jugar más Dale Así que vamos con el segundo capítulo A ver si conseguimos un susto Sí, no No nos ha dado miedo la primera parte No, para nada No, así que vamos en busca de un susto como la gente Un susto de la puta madre Bueno, a ver ¿Vos? Sí Ya que insistes A ver, a ver su línea Sí, ahí está, ahí está A ver, ¿de dónde venimos? ¿De dónde carajo viene esto? Bueno, no, pero entra ahí ¿No salta? No A ver, hace click ahí, hace click Oh, agachó la... La madera, agachó la boluda Ah, no puede saltar, ah, tiene que dar la vueltita Da la vuelta Ah, se queda sin pila el guacho este No, tengo la menor idea de esto A ver, ¿qué dice? Personal... Sí, la del parque Alimentar a los dragones Sí Malditos dragones Bueno, da la vuelta Da la vuelta ¿No apuerta esto? No No, ok Diría el pobre Alimentar a las guasunchas Hay guasunchas marinas Alimentar a las ciervas Bueno, supuestamente decía The Eight Pages Decía Saca el zoom Saca el zoom O sea que Tenemos que encontrar las ocho notas Porque se fluye Está encima de grillo Y armó vivido ¿Te acuerdas? No A ver, ven, le saca Por acá, por acá una nota Fíjate Sí, voy para ahí Bueno Me da la vuelta De acá ¿Qué? A ver, una A ver, una nota Una de ocho Me da la vuelta Para allá Para allá, anda Para allá Para ahí Para ahí Coge o no Sí, pero vamos a meter así No coge tanto No coge tanto Mira Ahí vi como unos containers Que me apare No, no me deja pasar Nivel 2, ¿verdad? Yo nunca he podido juntar las ocho páginas Pero en el otro En este no No sé ¿Qué es eso, culiao? No te he devuelto por nada Al concha Al concha ¿Dónde está? No sé ¿Por qué he hecho así? No vean, se cosa que esperamos En 2 minutos, culiao Muy acá Vamos a hacer No, no, te he devuelto así Fíjate, por ahí Tiene que ver la nota Porque por algo Te aparecía así ¿Qué? ¿Qué, hijo? ¿Ahí está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No mire, paré! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde has ido? Por ahí estaba Yo estoy seguro Pues si no, no sigue de atrás No te he devuelto No te he devuelto ¡Ay! ¡Sí! No sé No te he devuelto ¿Por qué? Bueno Parte 2 ¡Fade! Ahora estoy yo al mando Vamos a ver Hijo de puta Te he dicho, culiao Me va a te devuelto Eso es lo peor No, dejo el corte 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 No, no vaya muñeca ¿Dónde? Por otro lado Ah, por aquí No Si para el corte No Si, no, ve que está esto aquí Ahora empieza a llover Si, no era por ahí Oh, demente me quiere hacer cariño Fue, boludo Allá, ya, 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 ya Ya me ha brillado algo ahí abajo Si, sé que ha brillado abajo Porque no sé qué es Este es el bosque prohibido Busquemos los unicornios Para que te enamores Mira los Voldemort Empezamos con esos fritos ¿No? Eh, que hijo de Mira nada por aquí Mira por aquí Mira por aquí Ya tendrá el petizo Cuando lo provocas Nota, 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 nota ¡Ayuda! ¡NOTA! Que buena musiquita esa ¿Y para que nos caemos de miedo? ¡Cumbo! El Ender El Ender Tengo un servidor de notas o algo porque abajamos una nota y... No sé, ¿qué tiene esto? El Ender, mi buen amigo Dejo el campaña volveré Como estar contigo Te aditaremos de corazón La estrechada que te quiere el café No me atrapes El Ender Que quiero vivir más Yo busco las notas Vos no me hagas remar El Ender No seas culiador Lucas, El Ender está... Date vuelta y fuiste, ¿no? La cancha de River Quiero visitar ¡No! ¡No! Coye hijo de puta Por tu vida No sé a dónde voy Ah, por aquí venía, ¿no? Coye hijo de... No, sí, date vuelta y está el Ender, boludo Que pasa, está lejos Sí, lejos, ¿no ve cómo se hace la pantalla? Ah, ahí está, ahí está, ahí está No, vamos por el otro lado, vamos por el otro lado No, 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 está haciendo... ¡Muyente culiador! Ah, ya se cansó el hijo de conchu de... Toda la hora me va a aparecer aquí culiador El Ender en 3... 2... No seas culiador 1 elevado a al menos 1 1 elevado a al menos 1 Saufibanka ¡Late vuelta! ¡Late vuelta! ¡Uuuuuh! ¡Esa! ¡Mira, mira, mira! Una... Una canoa ¿Y hay una nota ahí, bro? ¡Oh, vamos a llegar a la segunda nota! ¡Muy bien, yo les una nota! ¡Ah, cheji! ¡Yo me banco! ¡Yo le encaro el Ender! Sí, bueno, yo no 2 de 8 El tipo está atrás, ¿no es? ¡Jiji! ¡Ola de 20! ¡Seguiendo por tu vida, loco! ¡Mira un auto! Tendría que dar una nota, lógicamente, ¿no? Siempre no... ¿Qué te diablo? ¿Estás dando la vuelta al auto? ¿O estás mirando para detrás y el tipo está ahí atrás? Ahí está Dale, dale Baja, baja más No sé a dónde voy, pula Bueno, baja, baja Baja, baja, baja... ¡Mueve la cuenta! Llevo la cerveza Sube, sube, sube la cerveza ¡Ah, no! Mira que tengo que entrar aquí ¡Ah, no! No hay puertas No hay puertas decían Si puedes mover Mira, no hay... ¡Ah, no! Sí ¡Ah! ¡No quiero entrar ahí! ¡No quiero entrar ahí! ¡No! Estás muerto, Lucas Por favor, te pido por... Escucha ¿Es eso yo, culiao? ¡No! Te pido por el Señor Jesucristo ¡Pero adentro no va a aparecer que no! No va a aparecer... No, no va a aparecer... No pongas tanto zoom ¡No tengo zoom! ¡Está loca! ¡Por dónde venido, por la meña! ¿Te ha cansado? No, no, no ¿Por qué venido? No, no, no No, 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 no Ahí, en vivo a la pantalla ¿Te ha vibrado? No, 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 no ¡A! ¡Oarnya! ¡Dónde está la baja! ¡Hijo de puta! ¡Cogí, cogí, 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 cogí! ¡Cogí, cogí! ¿Dónde vas? ¡A! ¡Cogí, boludo, cogí! ¡No sé, ¿a dónde vas? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Está corriendo, está corriendo! Hola, hola, hola No puede ser tan rápido, hermano Eres un precoz, Slender Eres un maldito precoz Ay, mira, mira Aquí hemos notado algo No, al otro lado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, coge, coge Coge, está los 4 minutos Sí, sí, estoy lleno para ahí Hay otra nota Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tranquilízate un poco, amigo Y cuando lo veas, tienes que ser picado Porque ahí te da como Como una inyección de arena Pero me voy a tirar por la ventana, boludo Uy, que es un musical No, 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 no Porque es un chaval de bol Chaval de bol Chau, ¿qué está? Chau Chau Chau, también Hola Me ha hecho una luz De frente, todo aparece No, se ha esculeado No, estás cogiendo en la final Sí Sí, es un gran chonca Sí Mi corazón a mí me va a un Ay, loco, ¿tú puedes Terminar nivel? Ojalá, ojalá No se mate El nivel 2 Sí Y tiene que juntar todas las 8, ¿no? No, no, no 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 No, no No, no No, no Corre, corre Corre hijo de puta, corre Ay, no... Ay, no me que aquí ya mos... Sé que mos dao ya no hace ¿Por qué? Digo, no sé, porque... No es que te la hewałón a vueltas Ay, aquí ya mos dao ya no Sí Si, si Volve, volve, volve Ahora ahí, un poquito a mi izquierda hay algo, mira No, por ahí están las casitas Aquí, no aparecen, ¿te acuerdas? ¡Nota! Hay mucho al árbol, hijo de cuyo amor ese Bueno, ¿qué tiene el árbol? Mira, anda, anda, aquí, ahí se esconde el punto este No, 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 pero ese O sea, creo que hay una noca No, no, no No, no aparezca, dice Vamos a darle frente, entender, eh? No se haga arco Ah, no, no, no me digas que vamos a ver ¿La rodearon con nada? Si ¡No! ¡Qué bruto! ¿Qué? ¡Está aquí, ahí viene! Y bueno, va por aquí ¿Para qué no vengo? Eh, no, cogelo Cada vez que aparece ahí está lo que coge Ah, y ahí está la casita, es la que lo muestra, ¿verdad? ¿Esa es? Eh, no lo busquen, no lo busquen No lo busco, estoy viendo la otra, lo que viene ¡Grichito! Sí, por ahí ¿El grichito? ¿El grichito? ¿El grichito? Sí, lo escucho, el grichito ¿Qué ha sido? ¿Qué pasa con el grillo así? Ah, mirá, aquí baja Ah, mirá, mirá, mirá Ay, mirá, 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 mirá ¿El grichito? ¿Has cogido lo suficiente? Sí, mirá ¿Qué sé? El Ender ya está grande, ¿no? Está bajando, no está Nos vemos en el bosque El Ender está El Ender está Sí, ya va a aparecer El Ender está Che, pero cosa que no me la está matando, ¿no? Ay, está córne ¿Ya lo busquen? ¿Está avanzando ahí? ¿En serio? No, 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 dé la vuelta No, no te quedes quieto No, no te quedes quieto Banzá, banzá No, no, no No, no, no No, 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 no No seas puto, El Ender No seas puto Bien, estamos dando vueltas en circular Amigo, ¿a dónde vamos? Mirá, ahí Changu Tengo una nota, culero Si no, no sé dónde va ¿Dónde, dónde estaba ahí? Aquí tiene que ver ¿Dónde estaba el faro ese? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Listo, listo, fue Fue el de fuego Vamos a la vuelta por aquí No 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 ¡Cos bien! ¡Apetan ayer no pueden! ¡Cos bien, más! ¡Con el poder! Descansa un ratito, descanza tranquilo ¡Pues empezamos a correr ahora! ¡Ahora! ¡Con el poder de la iguos! ¡Aquí! ¡Coge! ¡Coge, negro! ¡Una, una más! ¡Coge! ¿Qué? Una botita más Vamos a seguir derecho por aquí Vaya lo hemos encontrado ahí Ojalá estuvieran en un bote, sí, hijo de mí Por ahí atrás No, no, no Aquí también Estoy seguro que por ahí también Estoy tocando No, es una bomba lineada Seguir la luz Seguir la luz No, no, no Ahora seguir la sangre Baja, baja, baja No, no, no Los aficionados ¡Et stop! ¡Ahí va me ha venido! ¿Y ahora? ¡Listo! Ya está, ya no jode ¡Ya no jode! ¡Que ton bipas! ¡Por qué? ¡No, no, no! ¡Sigue! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso es un patricoso! La concha... Cortamos aquí esto... ¡Chao! ¡Chao chicos! ¡No pasa nada! ¡Nada!